Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con más información del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, entregó poco más de 1.500 paquetes de útiles escolares en la colonia Ampliación Zapata, esto con el fin de apoyar la economía de las familias e impulsar los estudios de niñas, niños de primaria y secundaria. En un evento organizado por la Dirección de Desarrollo Social Municipal, una larga fila de madres y padres de familia rodearon las inmediaciones del conocido Mercado Amarillo, la calle Belisario Domínguez, que lleva este centro de comercio que se contagió del entusiasmo de las y los niños de las zonas aledañas, por donde todos ingresaron a un espacio adecuado con una lona de grandes dimensiones. A la llegada del presidente municipal, las porras, saludos y gritos de Pedro Rodríguez no se hicieron a esperar, a lo cual respondió con gestos de agradecimiento. En este momento aseguró que a las familias presentes que la administración que encabeza es un gobierno cercano a la ciudadanía, no un gobierno de vitrina que uno de los objetivos es estar del lado de la gente. También les recordó que ya inició los registros de becas municipales y les pidió darse de alta en la aplicación Notizapante Escucha para enterarse de todas las acciones del gobierno municipal en apoyo a la población. Luego de ello inició el sorteo de mochilas con paquetes escolares incluidos y también se sortearon pizarrones mágicos, lapiceras y crayones de color. Pedro Rodríguez Villegas se bajó del templete para comenzar la entrega de paquetes escolares que incluyeron tres cuadernos profesionales, dos lápices, tres plumas, caja con lápices de colores, tijeras, reglas, gomas, sacapuntas y pegamentos adhesivos. El director de desarrollo social Julio César Martínez Hernández destacó que esta entrega de útiles es parte del plan que tiene el alcalde de apoyar a todos los niveles estudiantiles con diversas acciones como la colocación de arcotechos, la entrega de computadoras y remodelación de espacios educativos. A la entrega de estos apoyos también asistieron la segunda regidora Armida Álvarez, el tercer regidor Efraín Medina, el coordinador municipal de protección civil y bomberos de medio ambiente Héctor Elorriaga Mejía y el director de innovación y comunicación Guillermo Emanuel Cabreras y Fuentes.